hola amigos bienvenidos al vídeo de especial de los mil subs del canal de youtube espero que les guste he recopilado algunas preguntas como había dejado el comentario fijado en el canal para que todos hagan sus preguntas y poder responderlas lo mejor posible así que comencemos primero nos pregunta el chucho madara ¿Messi o Cristiano? bueno una decisión muy difícil en realidad creo que Messi es muy muy bueno pero vamos a elegir a Cristiano esta vez por el siu Pocoyo Gamer videojuegos y más nos dice que te motivó a subir vídeos en realidad me motivó el gusto por jugar videojuegos y el gusto que tengo por la edición de vídeos no creo ser muy bueno en editar vídeos editar imágenes pero voy aprendiendo poco a poco y me gusta esa es ese tipo de actividades el wey nos pregunta ¿Para cuándo te compras un Zelda? bueno el juego de Zelda lo tengo que jugar porque dicen que es uno de los mejores y está en switch pero primero tenemos que terminar juegos como Crash tenemos que terminar juegos como Pokémon que estamos haciendo en directos de Pokémon así que son juegos que tenemos que acabar y de ahí comenzaremos con otros así que poco a poco poco a poco Pan Salazar Gallardo nos pregunta ¿Te gusta el pan? no sé será porque te llamas pan quieres que te responda si me gusta si va por ahí tu pregunta no lo sé porque tu imagen no aparece pero el pan no solemos comer pan en mi casa sin embargo muy cerca de mi casa hay una panadería en donde venden unos panes que acá le llaman pan cachito con mantequilla son medios están preparados con un poquito de mantequilla entonces son bien ricos y son adictivos realmente adictivos puedo comer un montón de eso pero generalmente no comemos pan en mi casa no tenemos costumbre Latinoamérica pues ¿Qué significa crepe o cómo se te ocurrió? bueno crepe es un juego de palabras y acá voy a desenmascarar lo que todos ustedes preguntan y nos responderá nuestro amigo el capibara si no también capibara dice capibara hemos resaltado las letras más importantes que pueden formar la palabra crepe lo ordenamos un poquito eliminamos algunas letras y dice crap crap no suena muy bien de ahí intentamos con la otra que es creep creep no suena a creep en inglés pero no lo sé entonces dije bueno que está entre la i y la i vamos a ponerle crap ¿qué tal? coincide ¿no es cierto? tiene un sentido muy lógico aunque espero que no se lo hayan creído chicos no se lo hayan creído en realidad se me ocurrió en el momento que puse la imagen del capibara más adelante voy a desenmascarar la verdadera razón por crepe esperen un poquito esperen un poquito porque he visto que hay dos o tres preguntas iguales así que continuemos ya ¿cómo te sientes al llegar a los mil subs? saludos Ari me siento muy bien me siento muy alegre muy motivado a seguir creando contenido porque en realidad es una meta a la que inicialmente tú la ves muy muy lejos muy muy lejos y pasan los días los meses incluso años en que subes poco a poco ¿no? un suscriptor un seguidor uno al día dos al día a veces no a veces dos días sin seguidores adicionales y es al inicio hasta que llega un momento en que vas aumentando un poquito más un poquito más y ya llegas a los mil realmente gratificante y motivadora te motiva bastante a continuar ¿cuál es tu comida favorita? nos dice odio a la torre cyborg o nuestro querido amigo y compañero loganiza ¿cuál es tu comida favorita? en Perú tenemos algo que se llama ceviche que es a base de pescado crudo con limón y un poco de rocoto es un picante ¿no? un ají rocoto picante que es bien rico es muy muy rico tiene su tiene su lechuga tiene su papita su choclito no sé cómo si a ustedes le llaman choclo o mazorca mazorca pero los granos nada más ¿no? los dientes de la mazorca o los granitos no sé cómo le llaman el señor xd nos pregunta ¿cuál es tu youtuber favorito y qué juegos subirás más adelante o solo fondestroyer? comienzo por la parte final no solo fondestroyer ya subo de vez en cuando contenido diferente estoy streameando lo que es pokemon algunos están viendo pokemon mario bros mario bros suelo hacerlo en twitch y subir los resúmenes por acá y también he subido crash bandicoot fall guys incluso pico park que jugué con mis familiares subí un poquito así que bueno esos son varios de los juegos que tengo y si si pienso subir mucho más mucho más mucho más mucho más mucho más mi youtuber favorito es en realidad no lo he pensado tanto no lo he pensado tanto pero los youtubers que veo son generalmente son clip de tiktok clip de tiktok o short de youtube son son videos cortitos o sea como youtuber preferido no tanto pero también he visto varios tengo auronplay y bye son muy graciosos son muy cómicos entonces da ganas de verlo cuantos años tienes cuando crees que se va a morir el fondestroyer y que fue lo primero que hiciste a llegar a los mil nos dice homaru ya les comenté varias veces que tengo 34 añitos 34 añitos y creo que el fondestroyer va a morir lentamente como sigue mientras la gente pierde el interés eso va a suceder cuando hayan más juegos de fondestroyer en en tablets celulares móviles por ejemplo el snow day seguramente va a ser una de las de las cosas que motive a la gente a cambiar de juego y a dejar de jugar fondestroyer que es el nuevo juego no ahora yo creo que durará seguramente dos años más tres años más es muy probable que fue lo primero que hiciste llegar a los mil bueno hice esto envié este mensaje a mi hermano se lo envié por whatsapp y estábamos en directo así que todos ustedes vieron que llegamos a los mil gracias a las multicuentas del chucho del chucho madana belcita oficial nos pregunta cuál es tu nombre real cuando cumples años y tienes planeado mostrar algún día tu cara bueno mi nombre real es más adelante se los digo ya pero si lo saben si lo saben si lo han escuchado si lo han escuchado incluso en mis vídeos sale a veces me a veces lo he comentado en los stream si no recuerdo mal cuando cumples años 5 de abril todos los 5 de abril y tienes planeado mostrar algún día tu cara posiblemente pero muy muy en el futuro actualmente no 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 lo creo no lo creo mientras no sea necesario no creo que deba mostrar mi cara aunque pueda mostrar mi cara todavía a ver piensas cambiar de contenido el futuro eh pienso con david smash 7479 pienso continuar con font destroyer si seguramente va a ir bajando la eh las ideas que tenga sobre el juego pero siempre hay muchas ideas y eh si pienso subir más cosas adicionales no más cosas adicionales como tengo en mente crash tengo en mente cap head tengo en mente juegos eh tengo como como super smash bros mario kart mario kart y así muchos 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 juegos tengo y quiero jugarlo con ustedes a ver girly skick nos pregunta cuantos años tienes bueno eso ya lo contesté como se te ocurrió el nombre de tu canal el nombre de mi canal son las iniciales de mis nombres y apellidos las iniciales de mis nombres y apellidos la K de mi primer nombre R y B de mi primer apellido y la P del segundo apellido eh entonces lo junté estaba buscando en ese momento un nombre que fuera fácil de recordar un nombre pequeño y que no esté en youtube ni en twitch y ese fue el nombre que encontré que carrera piensas en estudiar bueno yo ya estudié una carrera estudié ingeniería de sistemas y ya acabé ya acabé la ingeniería de sistemas estudien muchachos estudien para que tengan estabilidad laboral y de ahí pueden hacer lo que ustedes más quieran cuál sería tu próxima meta mi próxima meta va a ser llegar a los diez mil claro que sí se va a llegar a los diez mil vamos poco a poco cien mil diez mil cuando llegues a los dos acá harás el mini mini green qué tal no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo pero ya veremos nunca descarten nada nunca digan nunca así que ya veremos vendrán nuevas colaboraciones por supuesto amigo Josmar por supuesto que sí estamos en conversaciones con Satipo con Charter con Peter con Peter ahí sí así que pueden haber colaboraciones con ellos y también ya grabamos una especie de podcast una especie de entrevista con el gran Freeman felicidades por los mil subs dice Melissa Danae cuál es tu color preferido mi color preferido yo lo defino como el verde azulado turquesa casi turquesa así siempre lo digo mi color preferido es el verde azulado casi turquesa en realidad son esos tonos el tono de turquesa el tono de verde azulado si tú puedes ver bien la imagen que tenemos ahí es ese verde del fondo o el verde del cabello del niño son los colores que me gustan ese tipo de colores me gustan ese tipo de tonalidades me gusta bastante bastante ¿qué opinas de las cartas que están rotas? como la torre cyborg o las vacas y bueno creo que está bien que la utilicen ya está bien pero no no creo que esté bien que la sobresploten Louis o sea que las utilicen demasiado que las que sea su mazo principal en situaciones especiales sí pero que sea tu mazo principal es como que muy doble torre especialmente es como que aseguras no perder nada más aseguras no perder o sea no te importa como que no te importa ganar no que lo único que haces es defenderte y isauro nos pregunta ¿cuál es tu banda musical y tu género musical preferido? a mí me gusta el rock el rock el rock experimental creo que se llama hay una carta hay un grupo que se llama yellow card yellow card que es un grupo que canta con violín ¿no? hace rock pero con violín con ese tipo de de instrumentos que me gusta mucho me gusta mucho el sonido del violín entonces el yellow card es una de mis bandas preferidas también one republic y adoro las canciones de que canta José Madero me gusta un montón las de panda de José Madero ¿no? ¿y de qué equipo deportivo eres? soy de Perú y en Perú no juegan muy bien no juegan muy bien así que este como no juegan muy bien en Perú no me gusta mucho como juegan los equipos acá así es Isauro ¿algún día crearás a la crepe waifu? y posiblemente posiblemente no lo descarto no lo descarto seguramente una cuenta adicional ya veremos Nintendo si pudieras viajar a tres países ¿cuáles serían? Australia Estados Unidos y España ¿subirías más combos además del combo clásico de vallas? no te aburras del combo clásico de vallas pues claro que sí vamos a subir más vamos a subir más ¿qué comida bebida dulce te gusta mucho? me gusta mucho como les dije en comida el ceviche en bebida me gusta el jugo de fresa me gusta mucho el jugo de fresa y el dulce torta de chocolate torta de chocolate sí o sí algún día harás un onlyfans teramer no lo creo no lo creo pero no lo descarto jajaja ¿Quién de los creadores de contenido de Fondestroyer te cae mejor, el Free, Peter o Satipo? Bueno, tengo que decir que el Free no me cae, porque siempre nos está vinagreando En el caso de Peter tampoco me cae, porque cuando le digo hola tío Peter, él me dice chinguesú ¿Qué tal tío Peter? chinguesú Satipo, Satipo, no, no lo puedo mencionar tampoco, no me cae nada bien Porque trata mal a una bella dama como esa puta No, 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 ninguno, ninguno, ninguno chicos Te la creíste Wex Te la creíste Wex No, como no me van a caer bien pues chicos, los tres me caen muy bien, a los tres los respeto bastante A los tres, los tres meten tanto amor a lo que hacen o tanto detalle mejor dicho Le meten tanto detalle, tantas animaciones, tanto esfuerzo, crean ideas, van pensando en cosas Y son muy buenos, son muy buenas personas Así que más adelante hablaremos de ellos Pero, sí, es una Es una especie de respeto que les tengo y admiración Sí, entonces no puedo elegir a uno porque los tres son muy, muy buenos Muy buenos y los tres me han tratado de manera excelente Excelente No puedo decir nada mal sobre ellos Lo que dije fue una broma Por si acaso chicos, por si acaso Fue una broma Fue una broma No se la crean Mateo Loaiza Buena pregunta, muy buena pregunta ¿Tarías a creputa? Posiblemente, Jonathan Posiblemente, sí Sí, creamos una nueva cuenta Para pasar por lo menos en la aventura Pues puede llamarse así Pero no se va a llamar exactamente así De repente La waifu No se cree waifu Una cosa así como dice Ninten Pero no No le vamos a poner ese nombre Que pongo en esto ¿Cómo conociste a Peter Zaputo Charter y Freeman? A Peter lo conocí Bueno A Peter A ese tipo Y a Freeman Los ubiqué Por su contenido Los tres me aparecían Llegó un momento En que me aparecían Era como desconocidos Y de pronto Me aparecían En las recomendaciones Y comencé a verlos Vi a ese tipo Vi a Peter Y vi al Freeman Y me pareció muy interesante Muy gracioso Muy gracioso Todos ellos ¿No? Y de pronto Peter nos Nos habló Nos habló Por Discord Y nos juntó A Satipo A Charter A mí Bueno Él y yo Y estuvimos conversando Un poquito Por Discord Y ahí es donde Conocí a Charter No lo conocía Porque Charter En ese momento Era pequeñito Pequeñito Pero sí Y al Freeman Lo conocí Por sus videos Y también Veo sus streams Entonces yo Estaba en sus streams Comentaba Y Bromeaba Bromeo Comento ¿No? Y eso era De siempre Entonces Ahí comenzó También Y de pronto Él ya se dio cuenta Que yo también Subía contenido Y También me habló Un poquito Y ahí comenzamos A hablar un poco ¿Sí? Son muy buenas Son muy buenas personas Y abiertos A mucho Mucho diálogo ¿Cuándo es mi cumple? Ya lo dije El 5 de abril ¿Qué propósito Tienes en YouTube? En YouTube Mi propósito es Seguir hasta donde se pueda ¿No? Subir 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 En contenido En calidad En suscriptores También Mejorar todo Como profesional Mejorar Este Esta faceta Porque me gusta mucho Es bien bonito Que la gente Consuma tus videos Que te comenten Que te den like Y todo eso ¿Cuál es tu combo favorito? El Fondestroyer Eso lo saben todos Axel Milan Mi combo favorito Es Las vallitas Con Wondertweak Draco De manera positiva De manera positiva Ese contacto Ese intercambio De comentarios Que recibía Te motiva A seguir aumentando ¿No? A mejorar Tanto en los videos Como en las ediciones Eso es lo que me motivó Realmente Seguir buscando Buscando algo que te guste Y que quieras hacer siempre ¿Cuál es tu mazo favorito? El Fondestroyer Este es Fantasía Fantasía ¿Qué estoy hablando? Místico Con Sci-Fi Me gusta mucho Stuart Es muy veloz Megatimi Para controlar Los alien Porque son dos Y valen tres Nada más Y son muy rápidos Atacando Karmansen Para defendernos Red ángel oscura Me sirve para revivir A Stuart A Megatimi Incluso a Karmans Me sirve un montón Revivirlo ¿Sí? Y para equilibrar La energía Siempre el báculo Chicos Así es Este es mi mazo preferido Aunque purificar Y agente Jimmy Lo podemos modificar Por Hiperimpulsor U otras cartas Señor Mojón A ver Boliyogo Nos dice Hola Crep ¿Cuál es tu carta favorita? Y por si Si por ti fuera La usarías en todos los mazos Mi carta favorita Es el Inca El Inca me encanta Es peruano también Bueno ¿Crees que sería interesante Si pudieras combinar Más de tres temáticas? Por supuesto Solo que se complicaría Porque podrías incluso Poner tres cartas Del mismo Del mismo personaje Entonces ya sería Más complicado Sería más complicado De jugar Bueno Pero eso es cuestión de ti ¿No? Pero tal vez Los hechizos Hubieran sido Hubieran sido Cartas que se puedan utilizar En todos lados Bueno Pero si Si Sería muy interesante Pero estaría muy Muy Rota Porque te haría Te harían Las combinaciones Más locas ¿Y cuál sería Tu más imparable? Me dice Sin importar la temática Mi más imparable Sería el siguiente Estuar Mekatibi Bebé Ninja Red Báculo Inca Stank De las muchas lunas Mintberry Escort Misterión Y las vallas He puesto el báculo Porque necesito energía Este Este mazo Es muy 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 pesado Entonces Necesito energía Y para Para esa energía Para tener energía Tengo tres cartas Acá Red Ángel oscura Que me ayuda Reviviendo otra carta El báculo Y Las vallitas Eso sí Así es Bolíomo Un par de preguntas Para empezar ¿Desde qué fecha Empezaste a jugar Fondestroyer? 2018 ¿Cuántas victorias? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos años? ¿Cuántas pases de batalla? ¿Cuántos eventos? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos caos? ¿Cuántas cancilleras Te llevó a conseguir Tu primera legendaria? Wow No lo sé La legendaria al 5 Seguramente 3 años 4 años Épicas al 6 No tengo ni una Rara y común al 7 Tampoco tengo raras al 7 Todavía ni una Y común al 7 También entre 3 y 4 años ¿Y cuántas victorias Para llegar a la arena legendaria? Creo que el primer año llegué Me parece que el primer año llegué Bueno En 365 días Felicidades por los 1000 subs ¿Piensas que algún día Los dev regresen a actualizar El Fondestroyer? Muchas gracias Contra Por la felicitación Y no creo ya Ya no creo ya No creo que regrese Es muy difícil Porque es Es un equipo que ya dejó O sea Una empresa Deja un proyecto Y Ya Lo cierra ¿Cómo fue tu primera relación? Muy linda Muy linda Un poquito problemática al final Pero linda ¿Cuál es tu mayor pasatiempo? Mi mayor pasatiempo actualmente Es la edición de videos Y pensar Y pensar mucho En que puedo En que ideas puedo Hacer realidad Y también Ordenar Algunas cosas De mi casita ¿No? Estoy Viendo de 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 ordenar cosas Como Que necesito Que me falta Que podría poner acá Que podría Mejorar acá Así es chicos ¿Cuál es tu artista musical favorito? Mi artista musical favorito José Madero Berri José Madero Aunque me gusta un montón Muchos artistas José Madero De ley Es lo mejor Y muchas gracias Por tu felicitación De los mil suscriptores ¿Cuál fue tu primera Legendaria del 5? Están de las muchas lunas Seguido del Inca ¿Qué te gustaría hacer En tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Me gusta ir al cine Me gusta Jugar fútbol Pero no juego mucho No juego mucho fútbol Ya no me pasan la voz Para jugar Pero estoy yendo al gimnasio Así que Ahí gasto un poco de tiempo Y energía ¿Y cuánto tiempo me toma Hacer un video? Generalmente hacer un video Puede tomar Hasta una hora Hasta una hora Hacer un video Especialmente por El orden que tengo que darle Yo tengo Yo tengo grabado Muchos videos Y tengo que ir descartando Algunos que no me gustan Otros que El contrincante se salió Y así Entonces Lo ordeno todavía Tengo un montón De carpetas En mi escritorio Lo ordeno Y lo dejo ahí Mientras Mientras me doy tiempo Para hacer el video Esa es la primera parte De ahí junto Las partes Las jugadas que tengo Y ahí ponerle Las transiciones pequeñitas Que son Dos, tres minutos Porque no le meto mucho Mucho a la transición Ordenarlo un poco Y hacer los recortes necesarios Para que queden Y no vean No vean Las pantallas de carga Ni nada Y eso es lo que Toma hacer un video Comentar Toma muchísimo más Comentar Toma muchísimo más Entonces Tengo que Acelerar ese proceso Tengo que mejorarlo Y por eso Estoy tratando De hacer videos Ya comentados Con más Con más Este Con más frecuencia Así es Choripan Bueno Ahí terminamos Quiero darle Muchas gracias Quiero decirle Muchas gracias A los artistas Con los cuales Han visto Todas las imágenes Que han pasado En el stream En el stream En el video Han visto Todas las imágenes Que han pasado Nuestros artistas Que están en Discord Que nos han mandado Todas estas imágenes Son Louis Minten El Papu Cronomet Troner Pichu peruano Axe Milan Belsita Videojuego Juegos y más Y Happy Mouse De ahí Hemos sacado Muchas de las imágenes Casi todas Son de ellos Acá También quiero agradecer Quiero agradecer Muchísimo A nuestros miembros Del canal Nuestros miembros Del canal Nuestro primer miembro Del canal Fue Peter Seguido de Waller Y luego de eso Y luego de eso Tenemos a Manberry Crunch Que nos regaló Una suscripción Para Jomaru Y de ahí ¿Quién más se suscribió? ¿Quién más le regalaron? Abilcita Creo No me acuerdo Que más se suscribió A chicas Perdón Falta uno Pero muchas gracias Chicos Muchas gracias Por suscribirse Muchas gracias Por los regalos De las suscripciones Ahí yo también Regalé cinco Así que Porque Logramos obtener Cinco legendarias Ahora hemos dicho eso ¿No? Por cinco legendarias En un día Si se Si vuelve a suceder Regalamos cinco suscripciones Y al centro José 1 2 3 1 9 8 9 Y Un agradecimiento especial Porque Es nuestro primer Nuestro primer Suscriptor Nuestro primer Suscriptor O miembro De Twitch 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Si hagan así Está baratita La Convertirte en miembro Así que Si pueden Se suscriben Se suscriben Como miembro Listo A ver Y muchas gracias Por supuesto A los más de mil Seguidores De El canal Tenemos actualmente 1060 Y uno 1061 Me demoré un poquito Perdónenme Pero muchas gracias A todos ustedes Por haber pasado Por aquí Por estar aquí Disculpenme si el video Es muy largo Perdónenme la vida Trato de hacerlo Lo más Corto posible Pero a veces Me explayo Demasiado Así que Conmigo Será Hasta una próxima Oportunidad Un abrazo A la distancia Un abrazo Que les llegue Hasta Australia Chicos Cuídense Nos vemos Chao 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 Chao